¡Sale! ¡Ándale pues! ¿Dónde anda la Chona, viejo? ¡Vamos con la bota! ¡Vamos con la bota! ¡Vale, me divierto! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego la voz está bailando Y la Chona luego la voz está bailando La gente la mira y le empieza a gritar Y a vos, la bochona, nadie se puede igualar La voz, la bochona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Ponga la caradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Y a vos, el Estado Lugan bien en su trate Conta la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego le gusta bailador Y la Chona luego le gusta bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita De mejor que la Chona Para la caradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila el Estado Lugan bien en su trate Chona No me grito Porque me voy a billar Te muevo sin costar Y la Chona se mueve Y la gente le grita De mejor que la Chona Para la caradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila el Estado Lugan bien en su trate Qué rico, qué rico La Chona Ahora queremos que todo el mundo